¡MUEREN! ¡POR TODOS NOS DOS MUEREN! ¡IMPERIO! ¡CAPA DE LA TORMENTA! ¡IMPERIO! ¡CAPA DE LA TORMENTA! ¡ONE DRIVE! ¡IMPERIO! ¡CAPA DE LA TORMENTA! Ahora, vamos a ver. Después de leer cada uno de los comentarios, pensarlo, meditarlo, en la cama, en el trabajo, todo en la universidad. Mira, después de meditarlo mucho, de verdad, que ya, ya sé qué camino tomar. De verdad, ya sé cuál camino vamos a tomar. Sí, señores, como ustedes no lo crean, el camino de capas de la tormenta. Bastión de Herbie. Vamos para acá. Y aquí es cuando comienza nuestra fascinante aventura con las capas de la tormenta. ¡NO! ¡YO NO VOY CON EL IMPERIO! ¡PORQUE EL IMPERIO ES MALVADO! ¡EL IMPERIO ES MALÉTICO! ¡EL IMPERIO ES MALÉTICO! ¡EL IMPERIO ES MALÉTICO DEL MAL! ¡Porque hay bandas, vive Mr. Bush! Y eso, eso es mal, eso es pura maldad pura. ¡Eso es porque es donde lanzan las bombas! ¡Voy como a todos los pueblos árabes! ¡EL PUEBLO DE PALESTINA! ¡EL PUEBLO DE ECUADOR! ¡EL PUEBLO DE IMPERIO ES MALÉTICO! ¡Eso es muy bombeo! ¿Y por qué voy a ir al imperio? ¡Eso es fascismo! Así que no le voy a ningún imperio. Cualquier cosa, menos el imperio. Así que nos vamos por la capa de la tormenta. Así que bueno, así comienza nuestra aventura. ¡Esa cosa era un dragón! ¡Sin duda! ¡Como los de las leyendas y los cuentos para niños! ¡Los heraldos del fin de los tiempos! ¡Deberíamos irnos! ¡Ven aquí! ¡Déjame ver si puedo soltar esas ataduras! ¡Porfa! ¡Bien! ¡Ahora podemos interactuar! ¡También podrías quitarle a Gunhar sus cosas! ¡Ya no las va a necesitar! ¡No trata de seguir poniendo un pie! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está nuestro personaje, eh! ¡Aquí está nuestro personaje! ¡Nuestro Quan Chi! ¿No habíamos dicho que era Quan Chi o Chansun? ¡Nuestro Chansun! ¡Mendigo! ¡Nuestro recogerota personalizado! ¡Mire, mire nuestro personaje! ¡No joda! ¡Todo un Don Juan! ¡Eso es! Ok, entonces podemos saquear cada una de las ropas de nuestros personajes o de cada uno de los cadáveres que hay aquí presentes ¡Ah! ¡Mire, le puedo sacar! Ok, saqué el cadáver de Gunhar Podemos sacarle un hacha de guerra de hierro Sus ropas y las botas de piel Fíjense como lo he desnudado ¡Ah! ¡Dios santo! Ponte esa armadura y dale un poco de... Ok, podemos acceder a nuestros objetos y a la magia Ok Ok, con esto lo llevaría, en este caso Sí, con el reto ¡Ah! ¡Mire, mire, mire! ¡Estamos preparados para matarlo! ¡Vamos a ver esa puerta! ¡No! Ok Pero debe haber un ítem para equiparnos Con cada uno de los... Ah, mira, entuendo, entuendo, entuendo Botas de piel Caraza Ah, ok Ya no me hace falta Mira, mire, mire Y ahora sí Estoy indumentario ¡Con el proceso! ¡Con la libertad! ¡Porque el imperio! ¡Eso es del diablo! Así que nos vamos Contra el imperio Ah, mira, 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 mira Ay, 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 ay Ok Pulsa R para tener lista el arma Ok Mantén pulsado M1 para realizar un ataque de poder Ah, ok, ok, ok Ya entendí Voy a atacar normalmente con el crit Y de izquierdo Pero puedo dejarlo pegado Para un ataque bastante poderoso M2 para bloquear Es decir, con el ratón de derecho Ok Tienes poco aguante Lo que puede impedirte correr O usar ataques de poder Venme una pulsión O espera a que se recupere Ok Vamos a esperar a que se recupere Como tal Toma, 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 toma Bien Perfecto Podemos... Ah, también de los capitanes imperiales Podemos agarrar Cualquier item que nos haga falta Ok Llave de Bastard Helvet ¿Va de un imperial? No Es más poderoso que nuestras armaduras Pero nosotros No queremos nada con el imperio El imperio es lo peor que puede haber en este mundo Lo que sí podemos agarrar es su espada No Podemos agarrar la de aquí de hierro Eso es importante Porque no tiene ninguna relación con el imperio Vamos a ver que tenemos aquí No, no nos hace falta más nada de esto Perfecto El juego es de seguir Ahora no sé dónde Ok, puse M2 para bloquear Pero no nos hace falta más nada Mira a ver si puedes abrir esa puerta Ok, me imagino que... Ah, esta puerta, claro Requiere llave, pero ya yo tengo la llave Porque he abierto con la llave del bastón de Helvet Salgamos de aquí Antes de que... Uy, puedo agarrar cualquier cosa que hay aquí O sea, desde baúles hasta cubos Wow, interesante Saco grande Ah, zanahorias Me imagino que esto va a ser importante en el recurso del juego Aquí hay algo bastante importante Que es el valor llevar peso Me imagino que es esto del peso De... Que puede llevar en el recurso del juego Ya sea objetos, armas, entre otras cosas Oro no tengo, soy un desgraciado pobre Que está moribundiando en este mundo Vida Bueno, me imagino que esto es toda la vida En nuestro nombre, Esteban PN Grande Y bueno Todos los sitios que tenemos Vamos a subir Perfecto Ok Ah, mira, mira, mira Si le doy el control, este es el botón de sigilo Por ello podemos estar aquí De una manera de sigilos Así que los detecten M2 para bloquear Perfecto Uy, 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 uff Uy, 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 Dios santo Cristo bendito Me lleva a Capolina Ahí está el dragón Ahí está el dragón Ese dragón no quiere rendirse Ok Tornado imperial Ay, me han detectado Toma Toma Salta, 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 salta Dale, dale, dale Mientras yo lo bloqueo, matalo Eso es, perfecto No jodas Dos imperiales más Derrotados Por la revolución A ver si encuentras alguna poción Ah, mira, barril, 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 barril Poción de aguante menor Restora pinza en punto aguante Aguante, aguante Es toda la energía que gastamos en el transcurso del juego Poción de curación menor, restaura salud Y poción de magia Ah, ok, entonces cada barrilcito puede agarrar algo que me sea de interés Esto es bastante importante Vamos a ver Vamos a agarrar todo lo que hayamos aquí Después vemos y quitamos cosas que nos hagan interés Hay, mira, libros Oro y la plancha Vamos a buscar aquí Armario No Vamos a ver si hay algo muy importante también Aquí puede agarrar Conejo Pata de conejo Pechuga de faisan Ok, vamos a saquear todo esto de aquí Porque nosotros somos revolucionarios Y los revolucionarios saquean todo Porque el imperio es un acaparador Y como es un acaparador tenemos que saquear Todo lo que el imperio quiera ganar Por sus mismos bienes Porque el capitalismo solamente piensa en ellos mismos No piensan en nadie más Y eso no puede ser Vamos a agarrar todo esto de aquí Vamos a saquear todo esto Eso es No ha quedado ni rastro ¿Más acaparador? Sí Vamos a ver Sangre de tron Es una sala de tortura Es una sala de tortura Miren, 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 miren Nos están matando, nos están matando Desinfectados Toma Ah, una manuventa a 16 Es decir que he mejorado Ah, ah, mejoré el proceso de nivel del arma Eso siempre es tan importante Gracias No, no lo he visto desde que apareció al camino Vamos a ver que podemos conseguir aquí bastante interés Ay, mira, armas Ay, pero no lo puedo agarrar Ah, escudo de hierro Está cerrado Opción al abre cerrado de la jaula con tus ganzúas Perfecto Coge algo que te sea útil Ay, mataron a uno Ay, pero esta arma me parece ser más poderosa Guantejes de piel Esto también me hace falta Ok, puerta Abrir con la ganzúa es muy fácil Ah, ok Usa el mouse para rotar la ganzúa Y W para girar la cerradura Cuanto más cerca esté la ganzúa de la posición correcta Más girará la cerradura Antes de que la ganzúa se rompa Solo cuando la ganzúa esté en la posición correcta La cerradura es girada del todo y se abrirá Ah, ok, ok Entonces, en este caso yo giro el mouse Hace la posición correcta Cuando la puedo doblar correctamente Ajá, mira, ves Ok, otra vez Ajá Yo puedo girarlas a cualquier lugar Pero en el lugar correcto es donde se va a abrir Mira, ves, por el centro Mira, ves aquí Y abierto ¡Pimba! Entonces agarramos los libros Es mago Poción de magia Capucha de negro pásico principiante Esto de repente me puede servir De repente no creo que le sirva en estos momentos Vamos a abrir otra ganzúa Coño, casi la abro, eh Ya que estoy cerca Perfecto Ay, no hay nada Perdí la ganzúa Qué huevo Bueno, no importa Vamos a ver Qué tenía el imperial Ok, no tiene nada importante Vamos a ver Bien, vamos a continuar Perros imperiales Para ellos no hay nada que sea demasiado rastreo No joda, claro, es que sí Esos son el imperio Son unos fascistas Son unos capitalistas Por supuesto que tienen Uy, no rompí la ganzúa por estar hablando pendejada No joda Ajá Vale, otra vez Coño Ajá Otra vez por aquí Listo Bien, o sea que tenemos por aquí No hay nada tampoco Bueno Vamos a explorar otros lugares No, no vamos a abrir este ya que se ve que no tiene absolutamente nada adentro Ok Debe haber algo por aquí Ay, mira, mira, otro guardián Ay, mira Soldado capa de la tormenta No, pero ya este está muerto Buscar esqueleto, oro y polvo de huesos Me imagino que cada una de estas posiciones me va a servir para algo en el transcurso del juego Por eso estoy tratando de recolectar lo más que pueda Por aquí Esqueleto Oro y polvo de huesos Ay, mira, fíjense que ya tengo 43 moneditas de oro Me pregunto que cuantas necesitaré para Para adquirir cualquier objeto o cualquier cosa Claro que sí Vamos a ver No joda, Chansun El vagabundo Chansun el vagabundo Porque Tiene cualquier pinta De cualquier cosa menos de guerrero Ay, mira, mira, hay un enemigo Toma Toma, toma Toma, no joda Ok, ay, mira, flecha de hierro Cascos Espada imperial Arco largo Esto me puede servir Dale, 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 dale Dale, listo Listo, eliminados todos estos huevones Flecha de hierro Armadura imperial ligera Arco largo No, bueno, vamos a agarrarlo igual, sin problema Vamos a ver que tiene este soldado imperial Ah, están disparando arcos Están disparando flechas Arco no puede estar disparando por el amor a Jesús Madre del amor hermoso Hay que buscar la manera de cómo eliminarlos Entonces, aquí es donde entramos nosotros Vamos a buscar un arco también ¿Por qué no? No joda Nosotros somos indestructibles Arco largo Vamos aquí A utilizar F1 Ok Ok Ajá, mira, ajá, ajá Aprete ese culo Toma 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 Wow, el arco es bastante efectivo Toma Ajá No, lo pagaremos Hay que comprobarse Sons of imperial Ok, arco largo No, esto no, no Lo que puedo agarrar son las flechas y eso me puede ser bien en el transcurso Flecha de hierro, ok Listo Bien Vamos a ver también tengo parte de magia ya sea destrucción con curación curación y poderes vamos a utilizar las llamas a ver qué tal nos va mira qué huevo yo pensando que eso era yo pensando que eso era agua manchada y eso y gasolina ven el coño de su madre pero se está el chan la he echado fuego a la gasolina y se incendia y se vuelve unos pollitos embarazas a mí vamos a utilizar la palanca cierto porque estoy jugando con un peletón y por lo tanto su fuerza de la magia es mucho mejor ahora que me recuerdo por razón tiene aspecto de vagabundo de hecho así que bueno vamos a continuar a ver qué conseguimos se escucha dragones todavía a mí me ayudó y otro camino místico del universo bolsa de monedas oro ok con 100 de curación menor ok perfecto ahí mira mira que hay otro camino místico esto que es pregunto curiosidad aunque ese es otro camino aparte perfecto bueno vamos a continuar entonces me imagino que tengo que seguir la respectiva flecha que está en la parte de arriba del del mini mapa microscópico que no se ve absolutamente nada ok vamos a ver mmm más monedas un mueve de oro de añadido eso no lleva a ninguna supongo que será hay arañitas hay más cute vamos a ver araña congeladora hay soy una araña congeladora o sea que necesito perca me está matando me está matando toma 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 sí es poca magia lo que puede impedir que le haces hechizos tengo una poción o espera que se recupere yo como voy a utilizar ya todo vamos a utilizar las pociones me imagino que puedo utilizar poción de magia verdad perfecto efectivamente esto me sirve para rellenar el campo de magia perfecto ah me pregunto si puedo agarrar algo de las arañas veneno congelador veneno congelador perfecto veneno congelador nada wow este aspecto de estas arañas tienen un aspecto bastante desagradable eh sinceramente wow estamos en unas cuevas subterráneas bastante tenebrosas de hecho así como algo perdido vamos a ver que podemos conseguir no hay más nada por aquí bueno ya he recuperado la magia porque parecer la magia se recupera automáticamente ay mira 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 vino 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 ay un oso coño me detecto el osito ay no 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 toma toma hoy ahora nos podemos comer garras de oso piel de oso me imagino que esto debe tener un valor importante en el transcurso del juego vamos a ver Ah mira, aparentemente hay una puerta porque fíjense arriba es lo que sale, sale algo totalmente diferente Sale como una flecha de salida con una puerta Pulsa control para usar la discreción, pero la coño la madre, ya que hay discreción ya me escapé No joda, a Skyrim Una custodia mágica protege al lanzador de los hechizos ofensivos Pero, tardo unos cuantos segundos en recargarse a máxima potencia Cancelo un hechizo cargando al envainar o bajar las manos Perfecto Ok, guardado, automático Aparentemente ya hemos escapado Cuéntame, cuéntame Hablar con Rallof Tu trata de... Allá va Parece que esta vez se ha ido en serio No hay forma de saber si alguien ha salido conmigo Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales Más vale que no lo haremos ya Completado, liberación Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso Iniciado antes de la tormenta Será mejor que nos separemos Vale, habla con Gerdur en cauce boscoso Bien, señores y señores Vamos a dejar este capítulo número 2 de Skyrim por aquí Ya que esto ha sido la introducción del juego Relatando los aspectos básicos que tiene el jugador En la hora de envolverse en este juego Ya sea a la hora de atacar, defenderse Y hasta tiene opciones de sigilo Y desnudar a los personajes del juego Para robarlos y saquearles sus pertenencias Así que bueno Espero que le haya encantado tanto como me ha encantado a mi Y si te ha gustado dale me gusta para más Y compártelo con tus amigos Para que más personas puedan ver este video Sin más que decir En Rimmel Donado le ha hablado Y nos vemos en una siguiente ocasión En una siguiente edición Un siguiente capítulo más de Las aventuras revolucionarias de Skyrim Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!